Cada década ha tenido su cuota de películas notables, pero cuando se trata de la década de 1950, hubo innumerables películas que no solo fueron populares, sino que cambiaron Hollywood tal como lo conocía el público. La década de 1950 ofreció películas de varios géneros diferentes que fueron pioneras, creando nuevas tendencias y tropos que aún persisten hoy en día. Pero sobre todo la escena cinematográfica de la década de 1950, dejó al público con un puñado de actores y directores increíbles que se han mantenido como algunas de las figuras más influyentes e icónicas de la historia del cine. Una película repleta de actores icónicos es Singing in the Rain. El musical está protagonizado por Jim Kelly, Donald O'Connor, Debbie Reynolds y Jan Hagen, aunque no es solo el elenco lo que hace que esta película sea icónica. Singing in the Rain profundiza en la transición de Hollywood del cine mudo a lo que entonces se conocía como Sonoro. En la película Jim Kelly y Jim Hagen han sido durante mucho tiempo protagonistas románticos de innumerables películas mudas, pero cuando su próxima película se anuncia como un musical, la voz de Hagen debe ser reemplazada por la aspirante actriz Debbie Reynolds. Patrulla Infernal Patrulla Infernal cuenta la historia de un coronel que se niega a llevar a cabo un ataque mortal durante la Primera Guerra Mundial y por tanto protege a sus hombres de los cargos de cobardía en un consejo de guerra. La década de 1950 fue una década todavía recuperándose de la Segunda Guerra Mundial y rápidamente dio paso a la Guerra de Corea y pronto a Vietnam. De esta manera los sentimientos pacifistas de Kubrick fueron muy controvertidos, pero esto es lo que hace que la película se destaque de las demás. Kubrick retrató el miedo y la impotencia de la guerra de manera tan aguda que era imposible no sentirse afectado por lo que estaban pasando los soldados. Rashomon es una película profundamente oscura y sombría que sigue las perspectivas y testimonios de varios personajes mientras analizan el asesinato de un hombre y el asalto a su esposa. Esta película no solo aborda un tema inquietante, sino que también lo ejecuta de una manera fresca y emocionante para su época y género. Al explorar las perspectivas sesgadas de varios personajes, la película mostró cuán imposible es examinar un crimen que carece de testigos viables. Considerándolo todo, Rashomon demostró que las películas no estadounidenses pueden destacarse en Hollywood y más que eso, pueden aportar historias completamente nuevas. Marilyn Monroe protagonizó varias películas icónicas a lo largo de la década de 1950, pero una de las mejores y más singulares fue, con diferencia, Some Like It Hot de 1959. Después de presenciar un ataque de la mafia, dos músicos fingen ser mujeres y se unen a una banda de jazz exclusivamente femenina, donde uno de ellos intenta conquistar a la sensual cantante, interpretada por Monroe, mientras que el otro es cortejado por un millonario. Mientras que otras películas de la década de 1950 brillan por su material intenso o su tema serio, Some Like It Hot conquista al público con su ingeniosa comedia y sus increíbles estrellas. Otro gran actor de la década de 1950 fue James Dean, a quien se recuerda como un joven talento que enfrentó un trágico destino. Aunque comenzó con East of Eden, de John Steinbeck, la película que realmente definió a Dean como actor fue rebelde sin causa. Dean interpretó a Jim Stark, un joven con problemas que se muda a una nueva ciudad para comenzar de nuevo, pero se encuentra en problemas con un compañero de clase y su hermosa vecina. Rebelde sin causa examina las luchas violentas y emocionales de un ser joven durante este periodo de tiempo en particular. Se sigue haciendo referencia a muchos aspectos de esta película en la actualidad, incluida la intensa carrera de autos y las escenas dentro del observatorio Griffith. Aunque gran parte de la década de 1950 estuvo definida por la gran comedia y la tragedia, otros géneros lograron destacar. De hecho, The Searchers, de John Wayne, es considerada una de las mejores películas del oeste de todos los tiempos. La película de 1956 sigue a Ethan Edwards, un hombre con la misión de vengar a los miembros de su familia que fueron asesinados por guerreros comanches. Sin embargo, cuando descubre que algunos miembros de su familia están vivos, se propone a salvarlos. Por sí solo, John Wayne representa la grandeza del género occidental, pero The Searchers destaca en particular. Aunque mantiene la típica ambientación occidental, el mayor componente de la película es su personaje principal. Su historia es de soledad y desesperación. Además, el intento de John Ford de examinar el racismo en Occidente, aunque imperfecto, es un cambio bienvenido durante ese periodo. 7 Samurai sigue a un guerrero samurái que acepta proteger a una aldea de los bandidos y al hacerlo, enseña a otros seis cómo defender su hogar. Aunque 7 Samurai obtuvo críticas mixtas tras su lanzamiento inicial, desde entonces se ha convertido en una de las mejores películas de todos los tiempos. El motivo de esta excelente reseña es el hecho de que 7 Samurai tiene una historia apasionante llena de personajes interesantes y realistas y secuencias de acción que son consistentemente emocionantes y frescas. A pesar de su entorno histórico, 7 Samurai captura el espíritu humano sin importar desde qué década el espectador está mirando. Una película que se estrenó notablemente al mismo tiempo que Eva al desnudo y que fue comparada constantemente con ella fue Sunset Boulevard. Tampoco sorprende que las hayan comparado porque sus historias son bastante similares. Gloria Swanson interpreta a la anciana estrella Norman Desmond, cuya fama está llegando a su fin a pesar de sus mejores esfuerzos. En un último empujón Desmond contrata a un guionista joven y astuto para reavivar su carrera y aunque cree que puede manipularla descubre lo contrario. Otra similitud entre All About Eve y Sunset Boulevard es que esta última fue tan bien recibida como la primera. Si hablamos de los 50 es absolutamente necesario hablar de Alfred Hitchcock. El director británico comenzó su carrera en la década de 1920 pero podría decirse que su mejor trabajo ocurrió en la década de 1950. Aunque hay varias películas para elegir, una de las mejores es La Ventana Indiscreta de 1954. La película sigue a un fotógrafo de noticias confinado en su casa en silla de ruedas que comienza a espiar a sus vecinos y cree haber presenciado un asesinato. Como todas las películas de Hitchcock, La Ventana Indiscreta está llena de tensión pero en realidad esta película es una muestra minuto a minuto de anticipación y temor. Además Hitchcock logra retratar la soledad de la ciudad y la soledad del personaje principal. Incluso dentro de un thriller, el director logra incluir momentos de comedia y romance para aliviar la tensión interminable. Considerada una de las mejores películas de Alfred Hitchcock y por tanto un pilar del panorama cinematográfico de los años 50, Vertigo sigue a un ex policía que tiene miedo a las alturas pero es contratado para evitar que la esposa de su amigo se quite la vida. Al igual que Seven Samurai, Vertigo recibió críticas tibias en su lanzamiento inicial, sin embargo más tarde fue clasificada como la mayor obra maestra de Hitchcock. La película no solo tiene una trama intrigante sino que también está llena de emocionantes trucos de filmación que crean imágenes increíbles. Aunque Vertigo es un poco diferente de lo que Hitchcock había hecho anteriormente, cada década la película ha recibido más y más elogios. Su extrañeza y su tendencia hacia lo único demuestra que las películas y los dealers en general pueden seguir reelaborándose con ideas frescas y emocionantes.